Bueno, aquí en medio de todo esto, con todo lo que pasó hoy en México y en Estados Unidos, hoy fue el día de otra vez de Donald Trump, varios medios en Estados Unidos publicaron que los funcionarios de migración no estaban al tanto del plan que anunció Donald Trump para deportar a millones de migrantes a partir de la próxima semana, lo que dijo ayer, le preguntaron al presidente Trump y esto respondió. No pierde oportunidad para darle a México y decir no habían hecho nada en 25 años, pero qué duro, qué bien están trabajando en estos últimos días. Participa en Imagen Televisión.